Si tu hijo es muy inquieto e hiperactivo. ¡Aló, aló! ¡Sí, familia Porras! Si de pronto no sabes cómo controlarlo en muchas situaciones. O si al que hay que controlar no es a tu hijo, sino a ti. ¡Entonces estás en apuros! ¡Bienvenidos! Juanpa, ¿cómo así que de pronto no es el hijo, sino el papá al que de pronto no se controla, es hiperactivo, es necio? Imagínate, Loí, que haciendo mis investigaciones con respecto a nuestro tema de hoy, que es el trastorno del déficit de atención o hiperactividad en los niños, pues nosotros tendemos a juzgar mucho. Es que mi hijo, es que el niño, es que ese pequeño está enfermo, ese pequeño tiene un problema. Y resulta que el trastorno por esta causa no es una enfermedad y tampoco es un problema. El problema somos los padres que no entendemos la conducta de esos pequeños que están bajo estas circunstancias. Entonces es por eso que hemos iniciado de esta manera, porque la responsabilidad cae directamente en los padres que no los entendemos. Porque definitivamente, digamos que el TDAH, hemos conocido, digamos que esta situación, una condición que se presentan muchos niños, muchas veces decimos, ay, es que este niño no hay quien lo calme, es súper hiperactivo, pero ¿cómo entonces encontramos que de verdad es una hiperactividad, que de verdad es este trastorno? O definitivamente es normal, porque hay muchos niños que normal en su crecimiento, en su desarrollo, empiezan a presentar como ciertas situaciones mientras su cerebro va madurando. Así es, Luisa. Aprenderemos entonces hoy cómo identificar si nuestros hijos tienen este tipo de trastorno, qué hay que hacer, por ejemplo, con la medicación. Hay algunos padres que se preocupan si hay que darles medicamento a los hijos que están pasando por estas circunstancias, o otros se rehúsan a hacerlo, entonces qué tan conveniente será medicarlos. Y bueno, cómo es nuestra actitud como padres para afrontar, compartir y disfrutar a nuestros hijos que tengan estas condiciones. Así es, vamos a ver cómo debe ser ese acompañamiento para estos chiquis, cómo los papás se tienen que preparar, porque somos los papás los que nos tenemos que preparar si tenemos un niño en estas condiciones, para hacerles la vida más fácil, Juanpa. Y por eso queremos invitarlos a todos ustedes que nos ven hoy en apuros, para que nos llamen, nos cuenten esas experiencias, si de pronto tienen un hijo con estas condiciones, cómo han logrado salir adelante, qué ha sido la experiencia más bonita y de pronto la más difícil para ustedes, para que nos cuenten todas esas experiencias. 268-6030 y por nuestra línea de WhatsApp, Juanpa. Así es, por nuestra línea de WhatsApp, 304-598-9068. Y es necesario que cuando ustedes nos escriban los mensajes por WhatsApp, nos pongan el nombre y el apellido para saber quién nos ha escrito y así tener como más cercanía entre nosotros, conocernos un poquito más. Y si quieren profundizar de este tema, compartirnos memes, disfrutar de nuestra tribu en apuros, pues ustedes nos dicen, quiero pertenecer a la tribu en apuros y diariamente haremos lo posible como por compartir. No solo nosotros lo hacemos, sino que ustedes también nos pueden poner ahí sus sugerencias, qué temas quieren que tratemos, algunos recomendados, por qué no, chistes y situaciones diarias de la cotidianidad con respecto a la crianza de nuestros hijos. Así es, Juanpa. Y estoy viendo que tenemos por aquí detrás nuestras pañaleras, porque hoy tenemos una actividad muy chévere para los papás y los hijos. Así es, Luis, en esta pañalera que cargo yo y la que cargas tú, tenemos guardado cosas que siempre nos sorprenden, son sorpresa. Y hoy vamos a ver qué tenemos por aquí. Te invito entonces a tu lado, Luis, a tu cubículo, para que tomemos posición y les voy a presentar una actividad para realizar con nuestros hijos en casa, muy, 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 muy fascinante. Esto se llama carrera de globos. Y para la carrera de globos necesitamos una pita, lana, hilo, algo que tenga mucho metraje y nos sirva como para hacer una extensión. Necesitamos la cinta de enmascarar, que es súper útil, súper necesaria. A mí me encanta, la televisión se hace con cinta de enmascarar. Necesitamos un globito. Necesitamos también un gancho de ropa. Ya van a ver para qué es el gancho, pues para darle más emoción al asunto. Necesitamos un pitillo y que no pueden faltar nuestras tijeras. Y por acá en contra de marcada. El marcador es opcional para hacer entonces una decoración. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amiga Luisa? Vamos a poner una extensión del hilo que tenemos por aquí. Y yo con la cintica... Esto se lo come uno a veces un poquito. Se ayudaría, pero... Entonces, Luis, vamos para que conservemos nuestra distancia social. Entonces, yo me voy a extender hasta acá. Espérate, ¿no la puedes recibir, Risi? Yo voy entonces a... Aún no me acostumbré. ¡Ay, ay, ay! Entonces, yo me acabo de enterar que dejé por allá en el otro ladito las tijeras. Voy volando por ellas para poder hacer el corte. Y voy a cortar aquí. Y tú me vas a cortar un pedacito de cinta y la vas a pegar ahí para que pises la pita. ¡Wei, wei, wei, wei! Entonces, miren pues lo que vamos a hacer. Esta es nuestra pista de competencia. Entonces, una vez ya tenemos la pista armada, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a coger nuestro pitillo. ¿La templo más? ¿Así? Sí, templadita. Tiene que ser templadita. Entonces, vamos a coger nuestro pitillo. Luisa, tú vas a coger el tuyo. Sí. Y vamos a partirle un pedacito. Muy bien. Extendemos por aquí entonces las tijeras. ¿Un pedacito de qué tamaño, Juanpa? El que tú quieras. Más o menos un dedo. Así está bien como lo ibas a hacer. Listo. Cabe resaltar que esas tijeras tienen la asepsia con ácido hiploclor surfúdico y con todos los amoníacos sabios y por haber para que esto pudiera realizarse. Entonces, Luisa. ¿Qué pasa si se rompió el pitillo? ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Entonces, tú vas a coger este otro extremo de la pita. Lo despego. Y vas a introducir el pitillo, perdón, la pita por el pitillo. Esto es una actividad muy manual de paciencia, de tiempo. Pero van a ver qué rico es para que podamos disfrutar un tiempo creativo con nuestros hijos. Es que uno tiene que reinventárselas como padre. Hacer gala de todo el talento para que estos días de cuarentena, de encierro... Creatividad. Exacto. Nuestros hijos no se estresen. Listo. Y pasen tiempos divertidos en sus hogares. Listo. Ya tenemos entonces el pitillo dentro de la pita. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Luis? Vamos a inflar el globo. Sí. Muy bien. Hazlo más o menos a mi medida para que no haya ventajas. Listo. ¿Lo tienes? ¿Ahí? Muy bien. Listo. Hay que partir un pedacito de cinta. Ah, no le hago... No le hagas nudito. Listo. Porque para eso es el... Para eso es el ganchito de ropa. Ok. Entonces, muy bien. Vamos entonces con la cinta a enmascarar a partir de un pedacito y el globo lo vamos a fijar a ese tubito que ustedes ven ahí. Que no se estalle. Primero le pongo mejor el ganchito. ¿Cómo tú encuentres la forma más rápida y adecuada para realizarlo? Y pues yo ya que lo monté, pues el ganchito de ropa es como para yo poder tener como un descansito, como un respirito. Ahí, Juanpa. Y hacemos una enroscadita y fijamos el ganchito de ropa, ya que no tiene nudito. ¡Ay! Entonces, para que no se nos vaya disparada la bomba. ¿Listo? Ahí yo ya tengo la mía. Bueno, entonces la pego a ti. Voy a templarla un poquito. Sí, a ti. Muy bien, Luisa. Preparados entonces para esta gran actividad creativa. Si le suelto el gancho aquí no pasa nada. Pues tienes que asegurar que el gancho sí la haya cogido. Pero igual se sale el aire. Muy bien, entonces vamos a, para que no se le salga el aire, vamos a participar entonces a la cuenta de tres. ¿Listo? No, como es una carrera, cuando llegan sus marcas listos fuera. ¡O a la funciones! Vamos a ver. Ojo, mis experimentos ya sabemos que tienen una alta probabilidad de que no funcionen. Esperamos que esto sí nos resulte y que podamos divertirnos en esta tarde. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! No funcionó. No funcionó. ¿Por qué no funcionó el mío? Porque un pedazo de cinta se quedó pegado en la pita. Pero vamos a volverlo a intentar. O sea, la ciencia no sería ciencia sin los errores. Pero si le quito la cinta se puede explotar. La voy a... Pues vamos a ver cómo... Vamos a ver, Luisa. Inventemos, inventemos. A ver, con esto a los niños hay que enseñarles perseverancia. Exploten la cara. Si no resultó una primera, pues... O sea, tolerancia a la frustración. Intentémoslo una segunda a ver qué pasa. Vamos, entonces, otra vez. A ver, a ver. No se explotó. Bueno, yo ya la tengo al tope para que salga con mucho turbo. Y Luisa ya perdió su bomba. Sabía que iba a pasar. Bueno, no importa. No importa. No, no importa. Esto es... Me dejó la trampa más grande. Tolerancia a la frustración. Vamos, entonces, a ver si en esta oportunidad a mí me resulta. Y sale. Ah, pero bien, bien, casi. Avanzó, avanzó. Avanzó, avanzó un poquito, pero esa es la idea. Muchas gracias, muchas gracias al equipo que tiene fe, que apoya estas iniciativas. Y la idea es que las pitas estén muy templadas y muy firmes. A ver, ¿en qué fallamos, Juanpi? Fallamos en que destemplamos mucho la pita y no estaban firmes. Porque mira que yo al templarla, la bomba empezó a avanzar. Sí. Pero luego la jale tanto que la terminé dañando. Pero al final volveremos a hacer la demostración de esta dinámica. Porque es que yo las hago precisamente para eso. De los errores se aprende. No podemos permitir que, listo, no resultó. Tiramos la toalla. No. Intentemos, intentemos. Y sí, tenemos que seguir dos horas seguidas de programa. Y se colgó que está en casa. Se colgaron las noticias de Telemedellín. No importa. Seguiremos con el experimento. Juanpi, ¿qué tal si de pronto en la casa todos los padres ensayan con una superficie un poquito más alta como para que la bomba tenga una inclinación? ¿Puede ser? Pues puede ser la superficie. Puede ser que sea mejor una lana en vez de esta pitica. Que necesite algo más gruesito, más sólido. Vamos a ver qué va a pasar. El caso es que hoy en Apuros estaremos hablando sobre el DDA, trastorno de déficit de atención, la hiperactividad en nuestros hijos. Así que no se lo pueden perder porque esto viene después. De estas mesas institucionales, ya regresamos. Vamos a hacerle... Estás viendo En Apuros. Ya ahí tenemos nuestro teléfono, la línea telefónica para que ustedes comuniquen con nosotros y participemos. Construyamos el programa a través de nuestras experiencias o también de las inquietudes, marcando la 268-6030. Así es, hablando hoy del trastorno por déficit e hiperactividad, Juanpis... Ah, bueno, ahí nos está entrando una llamadita. Atendemos primero la llamadita. Vamos a contestarla, Luis. Listo. Vamos entonces a contestar nuestra línea y... Atendamos la llamada. En Apuros, buenas tardes. Aló. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a poner altavoz para escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Guzma. Don Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir hoy en Apuros? Bueno, a ver, lo que pasa es como lo siguiente. Sí. Nosotros tenemos aquí tres muchachos, o sea, son nietos de nosotros, ¿cierto? Porque las mamás trabajan. Sí. Entonces, lo que sucede es que los muchachos son uno de 13 años, uno de 12 y una niña de 5 años. ¿Qué pasa con ellos? Los dos mayores están muy rebeldes, o sea, son rebeldes, rebeldes y son como hiperactivos. Uno les habla, no hace caso. ¿El de 13 y el de 12? Sí, el de 13 y el de 12, la niña, pero es muy linda, ella es muy normal y todo eso, pero es que este par de muchachos les habla un poco buena, les habla un poco mala. Y nada. Yo trato de no gritarlo. A veces me quedo así en hablarles todo el día por evitar gritarles. Mantienen la niña azotada, la pequeñita, la de 5 años. Gustavo. Y era como un consejo. Gustavo, ¿y siempre han sido así siempre o solo desde que ya están en esta adolescencia? No, ellos no eran así. El mayor estuvo con el papá ahora en estos días antes de la pandemia, estuvo un tiempo con él y de ese tiempo para acá él viene ya con esa rebeldía. Él no era tan rebelde. Muy bien. Ellos estuvieron en una finca por los lados de Porce. ¿Y después de la finca llegó así? Sí, el otro es un poco, o sea, es imperativo, pero uno no es tan mala clase. A ratos contesta mal también, entonces uno lo mira feíto y él se controla. Pues bien, Gustavo, hoy vamos a tener una invitada, estamos haciendo conexión con ella para que nos oriente frente a estos comportamientos que pueden tener nuestros hijos. ¿Cómo saber cuándo es una rebeldía natural, nata, de los niños, de los adolescentes que están entrando pues como a esa etapa? ¿Y cómo saber realmente cuándo es la hiperactividad? Porque también hay otro trastorno que es el desafío a la autoridad, entonces se transmite como en esa rebeldía, pero también hay un trastorno que va como muy ligado a ello. Entonces, apenas establezcamos, vamos a poner entonces en tela de juicio tu apoyo. Don Gustavo, yo le hago una pregunta, y perdón Juan para que te pise, pero quisiera saber si de pronto es de padres separados que usted dice que estuvo con el papá y después llegó como con estos comportamientos, o cómo es el entorno, porque sería importante también que nuestra invitada tenga en cuenta como esa situación para saber qué te puede compartir. Sí, ellos son de padres separados, pero ellos no habían tenido ese comportamiento, o sea, ellos habían sido dos niños que uno les hablaba y rapidito, es más, imagínate que en este momento la esposa mía, o sea la abuela, se sienta con ellos desde por la mañana a recibir la clase virtual. Ok, Gustavo. Y muchas veces el mayor le dice que ya parece un patrón, porque se le pone al frente. Claro, y si no le pone al frente se relajan, no estudian, se ponen a jugar en el computador, se distraen. Se ponen a jugar en el celular, juegos de jifar y todo eso, eso es lo que pasa. Muy bien, Gustavo. Gustavo, muchas gracias por llamarnos, por comunicarte con nosotros. Lo que sí te podemos decir es paciencia. Hemos aprendido en Apuros que sea cual sea lo que estén viviendo nuestros hijos, sea cual sea la etapa, lo que ellos tengan, nuestra mejor arma, nuestra mejor defensa, nuestro mejor aporte, nuestra mejor ayuda es la paciencia, porque esa paciencia se transmite con amor, esa paciencia nos permite brindarles a ellos amor, escucharlos, saber qué está pasando e identificar realmente qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, si tus muchachos y tus nietos están pasando por un trastorno de hiperactividad, qué hacer entonces para identificarlo, cómo evaluarlos y cómo saber qué es hiperactividad. Entonces, para eso ya tenemos a nuestra invitada. Así es, tenemos a Claudia Restrepo, especialista en neurociencia, para que nos ayude a entender un poquito sobre este trastorno que hoy vamos a hablar, que es por déficit de atención e hiperactividad. Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en Apuros. Hola, ¿cómo está? Gracias por la invitación, ¿cómo han pasado? Claudia, muy bien, excelentes. Y aquí ya arrancamos programa y de una tenemos llamada de alguien que nos ha plasmado su caso, que es Gustavo. Y antes de ponerle el caso de Gustavo, pues empecemos por definir qué es el trastorno de déficit de atención. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que normalmente están unidos o normalmente no, pero hay muchos casos en que se presentan juntos. Le llamamos síndrome, un trastorno que es un síndrome y síndrome significa que son varios síntomas unidos. Eso es lo que hace que podamos hacer un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuáles son? ¿Qué es eso? Es una falta de conexión entre algunas partes de la corteza cerebral. Bien sea porque hay falta de neurotransmisores, sobre todo uno muy importante que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que controla la atención, la motivación, la perseverancia y los centros de recompensa. Y eso hace que entonces algunas partes del cerebro, digamos, entren como en cortos circuitos, si lo pudiéramos hablar coloquialmente. Y por eso se dan todos estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, hay falta de seguimiento de instrucciones, el niño parece distraído, le cuesta mucho permanecer en una tarea y sobre todo le cuesta la función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Lo que pienso, lo hago. O sea, organizar el espacio para estudiar o organizar el espacio de su cuarto, mantener organizadas sus cosas, tener un patrón, una agenda, una rutina, le cuesta. Esos son los principales signos y síntomas. Claudia, mencionabas al comienzo que entonces pueden ir unidos. O sea, no precisamente el que tenga este trastorno de atención a la vez es hiperactivo o cómo entendemos los papás esto que tú nos acabas de compartir. No, es diferente. Podemos tener trastorno por déficit de un TDAH, que es como le llamamos normalmente las siglas TDAH, y lo podemos tener de tipo inatento, lo podemos tener de tipo hiperactivo o lo podemos tener combinado. Entonces, al déficit de atención le llamamos TDAH, trastorno de déficit de atención. Al de hiperactividad, TDAH, trastorno por déficit y por hiperactividad. Y a la combinación TDAH. En los niños con déficit de atención no se están moviendo todo el tiempo, no tienen dificultad para quedarse quietos. No son niños disruptivos dentro de la clase o dentro de la casa porque todo el tiempo tienen que estar brincando y son más difíciles de diagnosticar porque son los niños que se distraen muy fácil, pierden la atención, pasa un pajarito y por ahí se van, pero no tienen que estarse moviendo. Los niños hiperactivos, pero que no tienen déficit de atención o hiperactivos no, me gusta más con hiperactividad, pero que no tienen déficit de atención, son niños que se mueven mucho, que no pueden estarse quietos, que su sistema proprioceptivo, es decir, el sistema nervioso que coordina su movimiento no puede quedarse quieto y parte de la intervención es engañarlo. Entonces, por ejemplo, ponerle pelotas de tenis a las sillas para que el sistema nervioso crea que se está moviendo, pero en realidad se está quedando quieto. Pero ese niño que se puede estar moviendo por todo el salón, pero la profesora o la mamá le dice, oye, ¿de qué estamos hablando? Y el niño es capaz de responder con precisión lo que se le está preguntando. Cuando hay la combinación de los dos que, como les digo, es la entidad más común, ahí es cuando tenemos trastornos de movimiento, de su capacidad motora para permanecer quieto y además tenemos falencias en la atención sostenida. Claudia, ¿cuáles son los errores más comunes que como padres cometemos cuando nuestros hijos tienen este tipo de trastorno? Entonces, me refiero, pues, errores como padres es quizá forzarlos, hablarles en cierto tono. ¿Cuáles podríamos enumerar que son esos errores para que como padres no los sigamos cometiendo? Ay, esa es una excelente pregunta. La primera es que no es solamente los papás, sino en muchos casos los profesores y las directivas de colegios que no tienen preparación, digamos, en detectar signos de alarma de neurodesarrollo. Cometemos muchas veces errores pensando que es un trastorno en la crianza, o sea, que el niño no tiene límites, que al niño no le hemos asignado suficiente responsabilidad, que el niño no tiene consecuencias, lo tildamos del niño necio, tú no pones atención, tú entonces esto va corriendo constantemente la autoestima, cuando en realidad el niño no es consciente, pero además no es capaz de mantener la atención sostenida, o de quedarse quieto, o se pasan las instrucciones, tanto el contenido de la instrucción como el momento de la instrucción. Entonces, es muy común que tildemos los niños de necios, de malcriados, muchas veces el niño en su autoestima, entonces aprende a ser reactivo, entonces ya además tiene la tilde de la grosería, y esos son los errores más comunes que tenemos, falta de comunicación asertiva y falta de detectar esos signos de alarma en neurodesarrollo. Muy bien, queremos ponerle a nuestra experta la participación de nuestro televidente. Así es, ahorita nos llamaba un televidente y don Gustavo nos decía que tenía unos nietos de 13, 12 y 6 años, y que le estaba preocupando porque por estos días, los de 13 y 12 años se estaban comportando muy diferentes, groseros, no le prestaban atención a él y a su esposa, entonces no sabía cómo enfrentar como esta situación. Ok, pero ahí hay que hacer una diferenciación, miren, lo que pasa es que en este momento de confinamiento, de cuarentena, las condiciones cambiaron. Entonces, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, si bien tiene unos signos de alarma en neurodesarrollo, como su nombre lo dice, es un trastorno y requiere tanto diagnóstico como intervención de un profesional. ¿Por qué les digo que es diferente la condición en la que estamos en este momento durante la cuarentena? Porque los niños y los adultos, es decir, a todos, no nos anunciaron, no tuvimos tiempo de hacer una anticipación para lo que se venía. A los 12 o 13 años, los niños tienen como referentes sus pares, es decir, sus amigos. En este momento ellos no tienen acceso suficiente y no tienen acceso real, es decir, al contacto real con sus pares. Y esto ha hecho que su corteza cerebral, incluso en lo que estamos haciendo en la Universidad 6, esto ha hecho que su corteza cerebral se vuelva reactiva. La amígdala cerebral, que es una estructura que está abajo de la corteza, ese es como el cerebro más primitivo, se ha vuelto muy reactivo, muy reactivo en términos de percibir miedo, percibir ansiedad, percibir estrés. Y aunque ellos no lo hagan de manera consciente, esas reacciones son muy primarias, muy derivadas de la amígdala cerebral. Además de eso, durante la adolescencia, la corteza prefrontal, que es la que maneja la toma de decisiones, la motivación, la atención, la perseverancia, esa corteza está inmadura por el efecto de las hormonas, de todo este revuelco hormonal. Y ese revuelco hormonal hace que esa corteza no tome decisiones asertivas de forma tan coherente como lo haría si no estuviera, con todo este cajonal, que además se ve exacerbada, es decir, se ve aumentada por la reacción de esa amígdala, es decir, que el estrés aumenta la falta de toma de decisiones y las reacciones primarias. Entonces, ahí tenemos que hacer una intervención donde los niños probablemente, ojalá, tuvieran la posibilidad de conectarse virtualmente, pero no a través de redes sociales, no a través de Facebook, de Instagram, sino a través de plataformas que les permitan la relación más real posible con sus pares y contarle a sus amigos cómo se encuentran, si están tristes, qué preocupación tienen, si están estresados, tal vez alguien enfermo en la familia, etcétera. Y de esa manera ellos van a poder tener mejor relación con los pares, bajar la actividad de la amígdala cerebral y probablemente esa carga de estrés y de reacciones también vaya cambiando. No estoy diciendo que los nietos del televidente que nos consulta no puedan tener signos de alarma de neurodesarrollo, lo que estoy tratando de decir es que eso sí, todos los comportamientos que están sucediendo en este momento no se nos pueden convertir en un diagnóstico hecho en casa, sino que necesitamos un poquito más, indagar un poquito más a ver qué está pasando. Así es, muy interesante esto que nos comentas, Claudia, para uno no hacer como cuando uno se automedica, que uno mismo va y busca las soluciones. Exacto, autodiagnostica, y eso es un error muy común de los padres, vemos que un niño di una vuelta a canela, ay no, ya es un hiperactivo, mírelo, mírelo, es que ya sí, o sea, y ya lo catalogamos así, entonces qué bueno esto que nos comparte Claudia. Y Claudia, tenemos más participación de televidentes a través de nuestro WhatsApp, vamos a ver a través del 304-598-9068 que nos manifiestan nuestra tribu, uno de nuestros televidentes que nos escriben en estos momentos, y dice, hola, buenas tardes, tengo a mi hijo diagnosticado con trastorno bipolar afectivo y déficit de atención, él ha sido medicado por el área de neurología con risperidona, pero eso me lo emborracha y prácticamente me lo manda es a dormir, aunque no sé si realmente esté haciendo algún otro efecto positivo en su cerebro. Gracias. ¿Quién nos escribiría? Pues ahí quedamos pendientes. Elkin, Claudia, ¿qué le podemos decir a Elkin? Yo creo que aquí es importante porque eso es un efecto secundario del medicamento, y ese efecto secundario hay que conversarlo con el profesional tratante, porque eso no debería estar pasando. ¿Qué quiere decir eso? Esos medicamentos son dopaminérgicos, es decir, elevan la cantidad de dopamina en el cerebro y en el sistema nervioso. Esa cantidad de dopamina y de serotonina, hay que ver qué medicamento es, puede ser serotonina, dopamina, dependiendo de los exámenes y de todo el diagnóstico que haya hecho el profesional, uno debe tener neurotransmisores, así como hormona tiroidea, yo siempre pongo este ejemplo, usted necesita la hormona tiroidea aquí, el problema es si están para arriba o si están para abajo. Lo mismo pasa con los neurotransmisores, usted los debe tener aquí, el problema es si están para arriba o para abajo. Estos chicos, normalmente, lo que está sucediendo es que no hay un equilibrio y los tienen para abajo, entonces hay que elevarlos, pero si usted los eleva más de la cuenta, hay efectos secundarios, o si no los eleva lo suficiente, también hay efectos secundarios. Entonces, eso de lo que estamos hablando es un efecto secundario, y seguramente la dosis no está siendo la conveniente, o los momentos en que se entregan no están siendo convenientes. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que hacer una buena titulación de esos medicamentos. Muy bien, Claudia, tú como especialista, ¿qué nos podrías recomendar frente a la situación en la que los padres, cuando se les dice, bueno, su hijo está diagnosticado con este trastorno, hay que medicarlo? Entonces, muchos padres podríamos reaccionar como medicación. No, 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 eso me lo embrutece, eso me lo daña, eso me lo duerme, eso puede tener muchas consecuencias. ¿Qué consejo podrías darle tú a los padres cuando de pronto hay una medicación inminente, o qué metodología, como no seas tú, como para de pronto darles a aquellos un poquito más de alivio? Lo que pasa es que los pacientes se medican como último recurso, es decir, hay muchos tipos de terapia, terapia ocupacional, terapia neuropsicológica, terapia neurocognitiva, hay muchos, muchos tipos de terapia. Muchos pacientes no pueden aprovechar bien su terapia porque resulta que su cerebro está tan desorganizado que no pueden aprovechar el resto de la terapia. Entonces, lo ideal es medicar acompañando de todo el resto de equipo interdisciplinario para hacer la terapia de forma tal que ese paciente entre en un equilibrio fisiológico, sus neurotransmisores estén funcionando bien, su corteza esté funcionando bien, de forma que ya con la terapia el cerebro de forma equilibrada sea capaz de funcionar solito. Pero entonces, si yo medico el paciente y no tengo todas las otras intervenciones, realmente no vamos a aprovechar ese medicamento al máximo y no vamos a obtener el mejor resultado. Muy bien. Claudia, empatando con eso que nos acabas de decir, pienso en la importancia del acompañamiento de la familia y de cómo los papás se deben preparar también para poder conocer muy bien cómo está entendiendo el mundo y cómo lo vive este niño para, digamos, así ayudarle que no solamente en su casa tenga un ambiente sano, sino también en la institución educativa que los padres lo puedan ingresar. Absolutamente. De hecho, el PIAR, que es el plan individual de ajustes razonables que se debe hacer dentro del colegio, habla del papel preponderante de la familia. La familia es preponderante en entender la situación, en manejarla, en darle soporte y sobre todo en coordinar el equipo. Y el equipo estamos hablando de los profesionales, pero también del colegio, pero también la alimentación, pero también el sueño, que son rutinas y hábitos esenciales para que estos niños puedan tener una vida exitosa, porque ellos no tienen un trastorno cognitivo. Realmente su cerebro cognitivamente funciona muy bien. Perfecto. Podemos hablar, algunos estudios muestran que incluso muchos de ellos están por encima del promedio cognitivamente. Lo importante es tener ese ambiente para que eso funcione y eso no depende exclusivamente ni del colegio, ni de los profesionales, ni de la familia. Tiene que ser un trabajo común. Muchos de ellos pueden ser mentes brillantes, muchos de ellos pueden canalizar esa energía y potenciar esos talentos que tienen. Juanpa, Claudia menciona algo que me parece muy importante, porque sabemos que el déficit de atención les dificulta seguir rutinas, hábitos. ¿Qué tan importante también es tener paciencia yo como mamá o como papá, acompañar también a tus hijos en esos hábitos, que obviamente no les va a tomar el mismo tiempo con un niño que de pronto no tenga déficit de atención, sino que con ellos hay que ser más pacientes y más amorosos? Y no solamente es importante que el paciente o que el niño tenga las ganas de salir adelante, sino que los papás se tracen como meta generar ese ambiente. Y eso significa aprender de nutrición, aprender de mindfulness, aprender a generar rutinas con límites firmes, pero con mucho amor. O sea, es un entrenamiento y se los digo porque yo lo vivo en casa. Es que yo fui a dar a doctorado en neurociencia porque tengo el personaje en casa. Y pues tuve la oportunidad de trabajo en la universidad CES, en fin. Entonces, se dieron las cosas para que se pudiera hacer esa conjunción de factores para poder brindar esta ayuda no solo a mi hijo, sino a los demás niños que tenemos en este momento dentro de Neurotips y dentro de la universidad. Pero clave, clave es desarrollar competencias en la familia para poder atender estos niños. Muy bien, Clavia, ahorita te preguntaba con respecto a lo que uno como padre, como cuidador, como profesor también comete errores en cuanto a dirigirse a los niños. Ahora, ¿cómo puedo yo hablarles? ¿Cómo puede ser mi comunicación? ¿Cómo pueden ser esos consejos para yo acercarme a los niños que son diagnosticados con esto y hacerlo de una manera efectiva? Es muy importante que las instrucciones siempre se den a los ojos con contacto, contacto, es decir, contactar sobre todo el hombro, la espalda para activar la propriocepción en un tono suficientemente suave y suficientemente firme. Y siempre corroborar que el niño entendió la instrucción, reforzar sus comportamientos positivos, reforzar sus logros y establecer comunicación para los que no son positivos de forma proactiva. Nunca, o tratemos de evitar, nunca es una palabra muy fuerte, pero tratemos de evitar condenar los comportamientos negativos y sí favorecer una conducta proactiva para lo que no está funcionando y reforzar el positivo. Pero clave, importantísimo, contacto, siempre contacto físico y ponernos a su nivel y mirar a los ojos y corroborar la instrucción. Ahí están, unas herramientas clarísimas. Claudia, tenemos también un mensaje de una televidente, ya Silvia, vamos a ver qué nos comparte para que de pronto tú le puedas dar algún consejo o decirle cómo puede superar esta situación con su hijo. Una orientación. Veamos el mensaje del WhatsAppazo. Mi pregunta es, el déficit de atención solo se da en los niños. Mi nombre es Silvia Arango, vivo en Santa Cruz, muchas gracias. No, el déficit de atención es un trastorno que tiene un componente genético y un componente ambiental. No siempre es genético, no siempre es ambiental y generalmente son la conjunción de ambas cosas. Y se presenta en adultos también y los adultos lo aprenden a manejar y su corteza cerebral va madurando, porque como lo dije desde el principio, es un tipo de inmadurez neurosensorial. Pero su corteza va madurando, pero aún así, incluso yo tengo personas muy satanas que trabajan conmigo con déficit de atención. Entonces, no, no se quita, digámoslo así, yo soy hiperactivo. Pero, doctor Claudia, o sea, ¿uno puede desarrollar este trastorno a determinada edad o se nace con él? Ambientalmente, hay algunos casos en que es genético y congénito, congénito es que nazco con él, pues las condiciones nacen con uno, pero también se puede desarrollar, por ejemplo, por niveles de estrés a temprana edad, por trastornos en la nutrición, por muchas otras características, se puede desarrollar un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Sí, no es exclusivamente genético. Hoy hemos aprendido demasiado, no, a mí me encanta, me encanta, porque cada tema que tratamos en apuros, para nosotros es un conocimiento nuevo que nos va preparando y nos va enseñando. Claudia, un consejo, ya un mensaje final con respecto a este tema que tú quieras brindarnos a nosotros, a los televidentes, a todos aquellos que estamos pendientes de este programa para aprender más sobre este tema. Les voy a dar como el camino que yo sigo. Nunca guardo a tus hijos como si la hiperactividad y el déficit de atención fuera responsabilidad de ellos o como si los tuviéramos que esconder. Cuando yo les cuento mi inquietud, mi dolor, mi problema a las personas que tengo alrededor en el colegio, cuando consulto a los profesionales adecuados, el entorno del niño siempre mejora. Por favor, no escontamos el trastorno déficit de atención e hiperactividad, porque eso solo va a aporrear la autoestima de nuestros niños y eso es lo último que necesitamos. Claudia, ¿dónde te pueden encontrar todos los televidentes que están conectados a esta hora en apuros? Mis redes son en Instagram, en Facebook es en neurotips.org, que es el logo verdecito, y mi correo es serrestremo.net. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar de tu tiempo. Sabemos que para ustedes, los profesionales de las áreas de la salud, ustedes están muy ocupados y estos tiempitos son muy valiosos. Este es un tema que se nos queda cortico hoy, yo sé que más adelante te vamos a volver a contactar, porque definitivamente hay que acompañar sobre todo a esos padres que algunas veces pierden de pronto la paciencia y dicen no sé qué más hacer y qué bueno que cuenten con herramientas tan valiosas como las que nos compartiste hoy. Claudia, muchas gracias. Maravilloso, mil gracias por la invitación y estoy feliz de volver a estar con ustedes cuando me inviten. Así es, hasta una próxima Claudia, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Muy bien, y Luisa, pues yo aquí ya tengo mi mente así al 100, porque he aprendido mucho sobre este trastorno, que uno diría, no, es que es una enfermedad, no, es que ya lo perdí, y no, es entender el comportamiento de ellos, qué es lo que está pasando en su cerebro, y ver que yo puedo comunicarme de una manera directa para que ellos me entiendan. Que no es una enfermedad. Exacto, y no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición donde hay algunos, como lo veíamos, van más por encima de la media del coeficiente que uno puede manejar, entonces estamos hablando de mentes brillantes. Hay una historia muy particular que se encuentra en los libros y es sobre la directora de Katz, la función de Broadway, en estos momentos hay película de Katz, pero la función de Broadway, la directora, pues cuando era niña, en el colegio, no, caso perdido, qué niña tan inquieta, qué niña tan hiperactiva, no, por Dios, ¿qué vamos a hacer con esa niña? Venga, papá, controle a su hija, controle, o sea, era vista como un problema, hasta que alguien, un psicólogo, vio su comportamiento y le dijo, venga, y usted, ¿por qué en vez de forzarla a esto, por qué no la mete a clases de baile, para que ella desfogue toda esa energía? Y claro, la niña entra a sus clases de baile, desarrolla y se desfoga y disfruta y se convierte en una bailarina súper talentosa que luego desarrolla esta importante obra. Aprovechar todas esas capacidades y desarrollárselas de la mejor manera. Juanpa, tú dijiste algo muy importante que le gustó mucho a nuestra especialista, que es no automedicarnos o no diagnosticar este síntoma, este trastorno, simplemente porque hay el niño tan indisciplinado, el niño que no le presta atención, no, de verdad, para identificar que es un trastorno, hay que seguir y confirmar con un especialista y no es tan fácil, entonces, para que todos esos papás que nos están viendo, no simplemente tilden al sobrino, no el nieto, de que no, es que le cuesta demasiado prestarme atención y no me presta atención por cualquier cosa. Así es, dejamos algo pendiente, algo donde nuestros hijos van a ver que el que persevera alcanza y eso lo verán después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos, vamos a hacer un experimento y voy a poner a funcionar esa bomba, van a ver que va a funcionar esa bomba. Estás viendo En Apuros. Nuestro grupo se llama Kiwi Lut, que significa hijos de la tierra. En cada uno forma una parte importante de nuestro grupo. Para funcionar siempre en equipo, cuando por lo menos alguien está triste, lo apoyamos y lo ayudamos a superar sus etapas. La amistad es importante para permanecer en grupo porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar que ellos se reconcilien, que hablen y sean amigos otra vez. Estar radiada de amigos hace la vida más fácil porque si alguien no entiende, va a estar ahí para explicarte. Y siempre, yo soy segura que ellos siempre nos van a apoyar. Somos unas personas que podemos expresar lo que sentimos, que siempre vamos a estar unidos, que aunque alguien tenga problemas, nosotros lo vamos a poder apoyar y podemos ayudarlo a superarse a sí mismo. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Gracias amor. Y como lo prometido es deuda, yo cuento con un equipo también que le apuesta... El que Persevera alcanza. El que Persevera alcanza. Y yo cuento con mi equipo, el equipo técnico que nos ayudó a hacer un poquito más pulida esta parafernalia para llevarles a ustedes a cabo el experimento de la carrera de globos que ustedes pueden hacer en casa con elementos muy sencillos. Una pita que la tenemos muy templadita. Mire. muy, muy templada. También que he mejorado. El pitillo no lo recorté tanto. Lo recortamos como unos 5 centímetros. No, aquí está más larguito, de unos 10 centímetros como para que pueda ser puente, para que se pueda deslizar de una mejor manera. Y está muy firme también la pita que hemos puesto. La aseguramos con mucha, mucha cinta para que no se flecte, para que no se doble, para que ella pueda entonces desplazarse. ¿Qué dice Luisa? ¿Funciona o no funciona? No sé. Es que a ti a veces te sale, otras veces no. Pero tengo fe, tengo fe. Va a funcionar. Bueno, pero una fe ahí como muy regular. Pues entonces vamos a ver si mis televidentes, si mi equipo, si mi tribu me tiene fe y me dan esa buena vibra a ver si esto sale. Muy bien. Mi productora tiene fe. ¿Qué también voy a hacer? Voy a ponerla muy central para que ya no haga fuerza. como para otros lados. ¡Para! Luisa, no se me asuste. No se me asuste. Después de que se me explotó. Muy bien. Y vamos entonces. Luisa, ayúdame, por favor, diciendo en sus marcas, listos, fuera. En sus marcas, listos, fuera. Ahí va. El que percebe, alcanza. Una lesión para todos los padres que tiran la toalla. No se puede tirar nunca la toalla. No podemos tirar nunca la toalla. Eso es súper chévere. A mí me encanta mucho estas secciones de pañalera, Luisa, por eso. Es que, ¿quién dijo que no nos podíamos equivocar? ¿Quién le dijo al profe, a la profe, que si me equivoqué una vez con la tarea, yo no tengo otra oportunidad y demostrar que yo sí tengo capacidades? Pues ahí lo tienen. Con un globito, una pita, cinta de mascarar, marcadores. Repitamos lo que usamos. Repítelo. Lo que usamos, usamos. Sí. Una pita que puede ser lana, hilo, sea dental, lo que usted quiera. Sí. Cinta de mascarar para fijarla. Un globito, un pitillo y ya sí queremos marcadores y demás para hacer esta manualidad. Perfecto. Esta actividad está muy chévere, además, porque a nuestros niños les encantan los globos. Así es. Entonces, muchas cosas se pueden hacer con globos, así que a volar la imaginación y nosotros también a volar porque esto se acabó, Luisa. Se nos acabó el tiempo. Besos y abrazos. Gracias por acompañarnos. Chao. ¡Adi!